Otro tip que les puedo dar a ustedes para aumentar la testosterona muy fácil es mantenerse estimulado sexualmente más tiempo. Esto es una situación bastante común en la vida cotidiana de todo hombre y es muy útil para producir testosterona porque ya que el líbido tiene una estrecha relación con la cantidad de testosterona que tenemos en el cuerpo. Si nos sentimos cansados, nos sentimos exhaustos todo el tiempo, inclusive hasta deprimidos puedes que tengas un nivel de testosterona un poco bajo así que yo te recomiendo que utilices los alimentos anteriormente mencionados para aumentarlas de forma natural o bien comenzar a estimularte sexualmente Gracias por ver el video.